Hola pequeños altamontes, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo tag y es el Tag de 20 Sons Tag y lo hago con María, es una colaboración, dejaré su canal aquí abajo en la cajita de información. Espero que os guste y adentre el vídeo. Canción favorita Mi canción favorita es la de Vivo por ella de Marta Sánchez y Andrea. Canción que te pone triste La canción que me pone triste es la de Solo Juego a un Corazón de Critical Isight. Canción que te recuerde a alguien La canción que me recuerda a alguien es la de Ildivo, la de Hasta mi final, que es súper conocida y aparte me gusta. Hasta que lo quiera Dios Canción que te ponga feliz La canción que más me pone feliz es la de Dime que sí de Guille el Invencible. Canción que te recuerde a un momento específico La canción que me recuerda a un momento es la de Purpurina del Verte el Gambino, que la letra es un poco tal, pero me recuerda a las típicas tardes de piscina con mis amigas hace un montón de años y me recuerda bastante, además a momentos bastante bonitos, así que la quiero poner aquí. Canción cuya letra te sabes perfectamente La letra que me sé perfectamente es la de Me Muero de la Quinta Estación, es que esa canción fue mitiquísima en su época y la sigo sabiendo y por eso la quiero poner también aquí. Canción que te haga bailar al momento La canción que me hace bailar al momento, os enseño aquí una que es de Chino y Nacho pero en realidad pues me gustan muchas, pero que sean más o menos de este estilo, por eso os pongo esta y esta es la de Lo que no sabes tú, bueno, ya bien he dicho de Chino y Nacho. Canción que te ayude a dormir No tengo ninguna canción que me ayude a dormir, así que no voy a poner ninguna suelo dormir con todo apagado y el menos ruido posible, así que pues ninguna Canción que te gusta en secreto La canción que me gusta en secreto tampoco es que me guste en secreto porque sea nada del otro mundo pero sí que la pongo aquí porque es como muy vieja y ya en su época pues o no lo suyo entonces lo más normal sería que la odiara o algo así y no, así que por eso la pongo aquí pero sin más, por eso es la de Angelito sin alas Canción con la que te sientas identificada Tampoco tengo canción con la que me sientas identificada la verdad si vosotras tenéis alguna canción con la que os parezca que me sienta identificada yo me la dejáis aquí por los comentarios y le echaré un vistazo Canción que te gustaba y ahora odias La canción que antes me solían cantar y que ahora odio es la de Melody, la típica del gorila porque me la cantaban cuando era pequeña y es una canción bastante chorra pero eso Canción de tu disco favorito No tengo ninguna canción del disco favorito porque no suelo tener discos pero sí que mis cantantes favoritos por así decirlo son Chini Nacho así que fijo que es una de ellos Canción que puedes tocar en un instrumento Y tampoco tengo canciones que pueda tocar con algún instrumento sí que cuando era más pequeña tocaba la flauta y eso pero se me olvidan y ya no sé Canción que te gusta para conducir o para cuando estás en el coche Para ir en el coche voy a decir así un pachangueo del combo dominicano porque no sé, estas son así bastante guays así que os voy a poner una cualquiera al azar Canción de tu infancia Y mi canción de la infancia como de casi todo España es la de Antes muerta que es sencilla de María Isabel Canción que nadie imaginaría que te gustaría La canción que creo que nadie espera que me guste es la de Sinti la que canta Abraham Mateo y Karolin Costa cuando eran pequeños, bastante pequeños No sé exactamente de quién es la canción pero me gusta como la cantan ellos y está muy guay No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós Canción que quieres que suene el día de tu boda Y la canción que quiero que suene mi boda la verdad es que me gusta muchísimo la de Ildivo que os he enseñado antes de Hasta mi final así que supongo que diría esa Canción que quieres que suene el día de tu funeral Y para mi funeral en realidad pues lo dejo a su elección, me da totalmente igual, ya no me voy a enterar así que me da igual, hay que escojan la que quieran Y esto ha sido todo, este ha sido el vídeo, si os ha gustado os podéis suscribir que me veréis muy muy feliz Abajo en la cajita de información dejaré el link directo a todas estas canciones por si os ha gustado alguna Si no conocíais sé que tengo un gusto bastante raro, mucha gente me lo dice así que bueno Espero que alguna por lo menos os guste y nada más Esto ha sido todo, os recuerdo que os paséis por el canal de María y hasta pronto ¡Chao!